En el barrio primero de mayo, se está trabajando en la modernización de la red de distribución eléctrica, así como la instalación de nuevos equipos y tecnología avanzada para beneficio de la población de ese sector. El proyecto contempla el cambio total de las redes, de los postes, hay postes viejos de madera que ya no sirven, todo eso se cambió, hay postería completamente nueva. Los transformadores, en este barrio había alrededor de unos 4 o 5 transformadores de hace muchos años, ya algunos ya estaban prácticamente obsoletos y con el proyecto se vino a beneficiar con 9 transformadores nuevos solamente para el barrio primero de mayo. La idea es beneficiar alrededor de unas 350 familias, estamos hablando alrededor de unas 2.000 personas en este barrio. Además, como parte de este proyecto, también se instalará medición inteligente, esto significa que se reemplazarán los medidores tradicionales por tecnología más moderna, que permitirá una lectura remota de los consumos eléctricos. Para este barrio teníamos alrededor de un 30% de pérdidas, ahora con este nuevo proyecto las pérdidas prácticamente se reducen al 0%. Ni opción a que la gente haga conexiones ilegales, conexiones anómalas, que antes pues se prestaba mucho a eso en este lugar. Con este sistema de bicuerpo todo está telemedido, es decir, ya ni siquiera tienen que venir los lectores o las cuadrillas a hacer cortes, todo es telecontrolado. Desde las oficinas allá de despacho central, nosotros hacemos un sondeo, un seguimiento de todos los medidores, de todos sus consumos. Ya no hay necesidad de andar revisando, de que venga la cuadrilla a cortar o el lector a leer. Eso lo hacemos desde el despacho central. Todo está automatizado. Igualmente los gabinetes que están instalando los muchachos a este lado, no tienen un sensor del cual nos da una alerta si alguien se sube ahí a tocar. Con la modernización de la red y la instalación de medición inteligente, se espera mejorar la calidad del servicio eléctrico y promover un uso más eficiente y responsable del suministro. En cierta ocasión se nos quemaron todos los cables, que allí hay bastante gente conectada y si a uno se le quemó el alambre, el poste echaba a juego y resultábamos todos perjudicados. Una de mis lavadoras se me fregó a causa de ese incendio que hubo en el poste. Ahora pues digo yo, la confianza que voy a tener es que si ya tengo la lavadora nueva, pues no se me va a dañar fácilmente, porque los cables me garantizan que voy a tener un mejor servicio. Para mí esto viene siendo una obra de bastante beneficio para nosotros. La idea es ahorrar para que nos salga barato, o sea que hay que cambiar las bujías amarillas por las que son ahorrativas y esas ya las tenemos ahí ya compradas, porque ya sabíamos a lo que nos vamos a meter. Si lavamos antes tres veces a la semana con lavadora, ahora tenemos que lavar solo un día a la semana. Y televisión pues solo por la noche, las noticias ahí. Y la refrigeradora también puede sacar el pichel de agua para estar bebiendo agua helada ahí todo el día, no estar abriendo la refra cada rato. Este proyecto forma parte del programa de sostenibilidad del sector eléctrico, que está siendo ejecutado por el gobierno de Nicaragua a través de Enatrel y Disnorte Disur.